Bien, Daniel, bueno, crece la expectativa porque, bueno, a ver, si bien no hemos, acá afuera, no hemos escuchado el arribo del avión, pero ya empiezan a salir pasajeros y hay que decir que era el único vuelo que está previsto que arribe a la provincia de San Juan, el único vuelo de línea que arribe a la provincia de San Juan a las 11 de la mañana, ya están saliendo, es un vuelo que traía 110 pasajeros, entre ellos 110 venían justamente Karina Milei y justamente también Menem, pero todavía el operativo en sí, acá afuera, insisto, está muy tranquilo, no hay grandes movimientos, aunque se ha reducido de manera importante la presencia de policía aeroportuaria acá en las puertas del aeropuerto, si ya han ingresado Peluc, Oliveira, Martín Turcumán, la comitiva que la va a recibir a Karina Milei, pero, bueno, por el momento crece la expectativa de la salida, aunque, insisto, hasta el momento acá en las puertas del aeropuerto, vos fijate que van saliendo con normal tranquilidad los pasajeros. La gente que se supone ha compartido vuelo con Karina, Ale, digo, esta es la gente que estamos viendo salir, es la que se supone que compartió un vuelo con Karina Milei y Martín Menem. Exactamente, porque, digamos, es el único vuelo que estaba previsto para que arribe a la provincia en horas de la mañana, a las 11 de la mañana, el vuelo de Aeroparque a San Juan, no había otro vuelo. Ahí vemos al encargado de prensa justamente salir, ahí me parece que ya puede empezar a haber un movimiento más intenso para la salida de Martín Menem y Karina Milei, que insistimos, está todavía la promesa de que va a salir y que va a hacer algunas declaraciones, aunque, es más, vos fijate que no se ha colocado ningún vallado para hacer algún tipo justamente de túnel, digamos, o de pasarela para que se nos impida llegar hasta ella. Hay de pulgar arriba de una de las personas que está en la parte de comunicación de la Libertad Avanza, de que estaría ya a punto de salir Karina Milei. Veremos, a ver, la salida, si es para la camioneta, la más directa es por donde están saliendo todos estos pasajeros. Pero vos fijate, hay apenas un solo efectivo de la policía aeroportuaria aquí en el lugar. Sí, esto tiene que ver... Llama la atención porque no un... Esto tiene que ver, Ale, con el escenario de San Juan también, digamos. San Juan toda la vida se ha caracterizado por ser un territorio amigable, donde no hay hipótesis de violencia o de ataque, como sí podría suceder en alguna otra capital. Sí, sí, vos fijate que, a ver, cuando nosotros llegamos había mucho más movimiento y ahora esto se ha dispersado el personal de la policía aeropuerto área por distintos sectores, pero no abocados a la puerta específicamente, donde en un principio había una presencia mucho más importante. Uno percibe esta buena predisposición que hay en el sentido de posiblemente frenar para hablar con la prensa previo a partir rumbo a la capital, ahí a la zona de tribunales donde está el juzgado federal para hacer el trámite administrativo y de ahí poder ya continuar con su agenda que va a ser un almuerzo en un hotel donde va a ser noche y de ahí justamente poder a la tarde volver a tener las reuniones más activas con las personas que van a estar bajo la órbita de Javier Milella. Bien, vamos a volver con ustedes en un instante. Sale hasta que hagamos alguna adecuación técnica para poder corregir la imagen que estamos recibiendo desde exteriores, desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde aparentemente es inminente la aparición, el saludo de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, que llega acompañada por el Presidente de la Cámara de Diputados de Nación, Martín Menem, con dos puntos centrales en su agenda en este miércoles a modo de anticipo de vanguardia de la visita presidencial que está confirmada para mañana jueves. Estos dos puntos previstos en la agenda para la jornada de hoy será uno al mediodía en el juzgado federal con competencia electoral. Para clarificar quién se queda con el sello partidario de la libertad de avance. Después, en horas de la tarde, en el Hotel del Bono Park, reunión de carácter político con el frente, con el espacio. Ale, hemos recuperado, hemos restablecido la conexión. Te escuchamos. Bien, Dani. Bueno, insistimos. Crece la expectativa. Ahora sí, un efectivo de la policía aeroportuaria que se suma acá a la custodia de la puerta. Vos sabés que la custodia personal de Karina Milei se ha mantenido justamente también muy al margen. Bien, vemos algunos movimientos. Ahí lo van a llamar a Caparrós. Ingresa, lo buscan inmediatamente a Caparrós para que, bueno, esté ahí cuando vaya a salir Karina Milei. Que debe estar terminando la parte administrativa del arribo. Y justamente ya salir rumbo a la capital de la provincia. Que, recordemos, bueno, por el horario uno entiende que va a llegar holgada, ¿no? Porque además está dispuesta una burbuja que la va a ir custodiando. Pero hasta las 13. Él trabaja justamente el Poder Judicial Federal. Ahí se empieza a ver movimiento de la policía aeroportuaria. Viene Karina Milei. Vamos a... Viene conversando. A ver. Vamos a ver. La saludan algunos militantes que se han acercado. Vamos a hablar con Karina Milei. Karina. Karina, buen día. Buenas, despedición. Karina, ¿ha pasado lo peor? No, evidentemente... Tranquilo, tranquilo. Evidentemente no había intenciones, ¿eh? De hacer ningún tipo de declaración. Karina, un instante nomás. Un instante, sí, sí. Nos hacemos para atrás. Tranquilo. No, no. No, evidentemente no. No, no hay intención, ¿vale? Va a ser mi...